El programa para emprendedores comunitarios es un proyecto que nace a raíz de ciertas necesidades que se detectaron en el Centro de Prevención de la Violencia de la Academia Municipal de Usulutá, ya que ellos reciben capacitaciones técnicas sobre panadería, por ejemplo, bisutería, pero nosotros creímos conveniente de que hay que enseñarles también a cómo emprender ese oficio que ellos han aprendido. Y por eso nos venimos aquí al Puerto Parada, ya que son personas que pertenecen al Centro de Prevención de la Violencia para poder orientarlos sobre cómo emprender un negocio, los pasos a seguir, la forma de promoverlo y todo eso. En este caso particular, es un esfuerzo principalmente de la proyección social, evidentemente donde se integra también el componente de la docencia. Tenemos pues docentes, tenemos estudiantes, tenemos diferentes facultades, también tiene esa característica que es multidisciplinaria. Nos hemos integrado con diferentes instituciones, con quienes compartimos objetivos comunes y que esto pues hace que el impacto y los resultados que esperamos con esto para poder acercarnos a las comunidades y generar un beneficio directo, un impacto directo, una mejora en la calidad de vida de las personas, pues pueda ser realidad, ¿verdad? Dentro de lo que se va a ejecutar, principalmente está el poder proporcionarles herramientas teóricas y también prácticas para poder tener conocimiento sobre el ecosistema emprendedor. Bajo un modelo de incubación, el beneficiario, la persona pueda materializar al finalizar su idea de emprendimiento. Nuestra comunidad es una comunidad costera donde se ejecutan mucho las actividades de negocio, de compra y venta de marisco. Entonces considero que los conocimientos relacionados a este tipo de actividades pueden ser de mucha bendición para nosotros como comunidad. Gracias. 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 Gracias.